El presidente López Obrador revela que, según la información más reciente que ha recibido por parte de la Fiscalía General de la República en torno a la captura de Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el avión utilizado para llevarlos a Estados Unidos era clonado. Se refiere a que portaba cromática y papeles con las identificaciones de otra aeronave. La Federación Rusa declara situación de emergencia federal en toda la región del en el sur del país y la frontera con Ucrania. Se cumplen cuatro días de la ofensiva que han desplegado las Fuerzas Armadas del Kiev. El Kremlin anuncia el envío de refuerzos a la zona fronteriza. Marco Verde se queda con la medalla de plata en los 71 kilogramos del boxeo varonil en París 2024. Cristiano Dal llega a la casa de su suegro Pepe Aguilar a celebrar su cumpleaños número 56 y se arma una gran fiesta con buena música. En el rancho de la dinastía del regional mexicano.